Para el amor Para el amor Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Callar en el aire, dibujar tu nombre junto con el mío Quiero un acorde dulce de gitana Pase a locuras en tus sentimientos Y el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras En cada espacio unir mis ilusiones Que estés junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Y del recuerdo sube a mi mente Y que despierte del sueño profundo Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Hoy encenderé Hoy encenderé el fuego de tu piel callada Pocaré tus labios Pocaré tus labios Y hago apasionada Para que tengamos sueños en la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien me hace amarte